¿Qué es la fenomenología y la hermenéutica? Por último, vamos a profundizar sobre dos autores que son Mario Bunge y George Gadamer. La fenomenología. Como disciplina filosófica se encarga de estudiar, de reflexionar, de especular en términos generales los fenómenos que se desarrollan o acontecen en un contexto o en una situación, modo o lugar. No solamente en individuos particulares, de acuerdo a su comportamiento, a sus valores, sino también de toda una cultura. El término se asocia a la metafísica también, puesto que quiere ir más allá de la simple apariencia. Teniendo como punto claro que, desde el prefijo griego, fenómeno quiere decir apariencia, es decir, lo que se nos pone así a primera vista, lo que se nos pone así a primera mano. De modo que la fenomenología, haciendo un ejercicio metafísico, es decir, yendo más allá, la expresión meta, quiere decir más allá, o metafenoménico, más allá del fenómeno, de manera trascendental. Digamos, superando los prejuicios, superando los conceptos, el dogmatismo, los condicionamientos, las tradiciones, quiere reflexionar y encontrar a fondo, en el núcleo, a profundidad, la esencia de las cosas. De modo que, la fenomenología, al hacer un proceso metafísico y metafenoménico, no se queda con la apariencia, es decir, con lo que se muestra a primera vista. De lo contrario, se incurre en el error de aplicar un prejuicio, es decir, de hacer un juicio de manera adelantada, de hacer, de plantear una hipótesis o una suposición, sin que antes se vaya a profundidad al hecho de las cosas. Y, pues, esto aplica para cada uno de los elementos que le convergen al cosmos. Ahora, la hermenéutica, ¿y por qué se complementa? El término hermenéutica, quiere decir, desde la mitología griega, se asocia con el dios Hermes. Es conocido como el dios del mensaje, o el dios de la sabiduría, y cuya función era justamente ayudar a los individuos a crear ideas, a crear conocimiento, a que lo invocaran en ese contexto griego, para que fuese posible abrir la mente y conocer nuevos mundos, y así poder descifrar una serie de mensajes y de códigos. Bueno, la hermenéutica, en sí mismo el término quiere decir, yo descifro, o la capacidad de interpretar, de conocer las cosas. De modo que, se asocia a la fenomenología, o a la hermenéutica, como el arte de interpretar fenómenos, situaciones, textos, significados, signos, símbolos, significados, significantes, es la capacidad que tiene el hombre para comprender, para asimilar y entender cada una de las problemáticas o las situaciones. Situaciones de lógica, física, literatura, filosofía, situaciones de matemática, problemas de la vida cotidiana, códigos claves, todo aquello que implique descifrar, interpretar, comprender como un texto, por ejemplo, con unas preguntas, eso es hacer hermenéutica. Observemos la imagen. La mentalidad del ser humano es muy amplia, es muy general, es muy universal, y a la hora de hacer juicios aproximados en situaciones concretas y particulares, es complejo, le cuesta al ser humano, puesto que su mentalidad es mucho más generalizada, y la hermenéutica es la que le va a ayudar a entender y a delimitar las situaciones específicas. De modo que es el arte de explicar, interpretar o descifrar textos, escritos, obras, autores, pinturas, bueno. Y ella le va a permitir a lo individuo o a la sociedad en general, junto a la fenomenología, le va a dar la posibilidad de trascender, de ir más allá de la simple apariencia que nos da los fenómenos o las realidades que acontecen. De modo que hacer fenomenología y hacer hermenéutica en términos filosóficos, pues es todo una posibilidad que tiene el ser humano en cuanto que le permite pensar, en cuanto que le permite cuestionarse, en cuanto que le permite interpelarse. Y esto, gracias a que el ser humano posee el espíritu de la curiosidad, gracias a que el ser humano posee la capacidad de asombro. ¿Te la hemos perdido? Sí, pero tenemos el espíritu de asombro. Esto, gracias a que el ser humano tiene la posibilidad de dudar, de ser escéptico, de ser incrédulo frente a situaciones. Y ese asombro, esa curiosidad, ese escepticismo sistematizado, porque tampoco es dudar por dudar, lo va a respaldar la fenomenología y la hermenéutica a la hora de comprender y entender fenómenos. Bueno, vamos a hacer un trabajo en Classroom y en nuestro encuentro de Zoom y es que vamos a profundizar en dos autores concretos que nos van a dar algunas ideas o algunos aportes. Tenemos el primero, que es Mario Bunge, filósofo argentino, y tenemos a Hans-Georg Gadamer, que es el máximo representante de la hermenéutica. Y con ello vamos a trabajar su aporte, su pensamiento bibliográfico y filosófico frente a los temas de discusión. Quedémonos con esta base fundamental o principio de la hermenéutica. En lo no dicho se dicen las cosas. Quiere decir que a veces en la negación de situaciones, de conceptos, de juicios o de ideas, lo estamos afirmando. Es decir, lo estamos asegurando. O a veces en la aseguración, en la afirmación de ideas, lo estamos negando o falsacionando. Quiere decir que la hermenéutica es la comprensión de situaciones que van mucho más allá del concepto y de la idea en sí mismo. Y de manera especial en los textos, en los párrafos, en el cine, en una novela, en una serie. Usted se queda quizá con los actores, con las situaciones, con la trama, con la comedia, con la risa. Bueno, pero ¿qué hay en el fondo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tuvo el cineasta o el director o el autor a la hora de construir ese guión? ¿O a la hora de construir el texto? Es decir, ¿qué mensaje se esconde en lo no dicho? ¿Qué mensaje, qué idea subliminal? Dirían algunos que no está ahí literalmente escrita. Que nos la quieren mostrar, nos la quieren dar, pero que no está ahí literalmente. Y este es el ejercicio que también se hace en el arte. Cuando se contempla una obra de pintura, de arquitectura, de escultura. La obra nos está hablando algo, nos dice algo. Pero quien va y contempla la obra, tiene la tarea de descifrar, de ir más allá de ese fenómeno que está ahí expuesto y de hacer una comprensión de la intención que tuvo el autor o el artista a la hora de desarrollar su obra artística. Eso es hermenéutica y fenomenología. Trascender a situaciones metafísicas y metafenométicas. Muchas gracias.